¿Tú entiendes que Santiago te quedaba chiquito ya? Ay, yo quedé loca. Tú me dices que tu papá se divorciaron, ¿verdad? ¿En qué momento fue eso? ¿Cuándo ya tienes siete años? ¿Cuándo tú te enamoraste por primera vez? Ay, yo quedé loca con estas preguntas. Ahora mismo no tengo, no quiero. ¿Qué es lo que no quiero? Hombre. Saqué a todo el mundo de mi vida. Me quedé sola. Señores, hoy es un contenido bien diferente, bien gratificante. Me gusta mucho porque nos vamos a maquillar esto. Imagínense que usted se está maquillando con su mejor amiga, algo así. Y tenemos aquí a la mana. Ay, hola. Hola, linda. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Karja. Ay, placer. Hola, Sabrina. Yo siempre te veo en los videos de Carlos. ¿Y qué piensas? Que eres una perra. ¿Sí? Sí. O sea, ¿te caigo mal? No, no, pero te veo y digo, ella seguro me va a hacer daño. Eso admite que eso era lo que tú pensabas. Gracias. Ay, si yo le estaba diciendo a Sabrina que cuando yo la conocí, yo pensaba que ella era súper... Eso está mal, porque ¿cómo tú dices algo así sin conocer? Pero como que yo pensaba que tú eras como más indeseable. Ella decía que yo era una venezolana venenosa. Sí, como indeseable, así, pero Sabrina es un amor. Súper sweet. Sí, a veces me caigo mal. Señores, tenemos aquí a una fashionista profesional. Ay, yo creo loca. Una chica que se ha encargado de llevar a República Dominicana y Get Ready With Me, más allá de los niveles de los niveles. Tengo público de Venezuela, por si acaso. ¿Cómo tú llegas? ¿Qué? Claro, mi amor, tengo muchas chicas de Venezuela. Una comunidad grande. Que me aclaman allá, por si acaso. Mano, me vas a destituir. Ya yo no soy la venezolana. Ya sabes. ¿Cómo tú llegas a grabar cosas de fashion así, de que yo Get Ready With Me, belleza? ¿Por qué? Bueno, en verdad, eso yo se lo digo siempre a la gente, como que yo no me siento fashion. Yo siento que yo me pongo ropa, yo compro ropa a mi gusto, bonita, pero yo ni siquiera sé las tendencias que están. Yo sí sé, por ejemplo, las cosas básicas de qué te va para tu tipo de cuerpo, qué colores te quedan. Y eso lo compro. Ok. Pero incluso mi journey. Ok. Mi journey. ¿Cómo? ¿Escuchaste eso? ¿Son caro? ¿Sonó? Durante mi... Yo ni sé cómo se traduce esa palabra. Yo lo que sé es que... No me lo hagas. Significarlo. No me lo hagas. Pero como que en el camino de mis redes sociales, desde que yo empecé, yo he cambiado muchísimo. O sea, mi estilo, yo sentía como que no era el mío, pero yo decía, pero quiero como poner aquí, quitar allá. Como que he ido conociéndome. O sea, tú siempre como que jodías más. O sea, tú decías como que esta ropa no nada más. Yo le tengo que meter algo. Yo le tengo que agregar algo. Ajá. Es como que, ok, yo me estoy poniendo esta ropa ahora, pero no soy yo. ¿Qué? Y a la gente le gustaba. Y es como que, ay, mara, qué estilo más cool. Pero yo decía que yo no me siento aquí. Y ahora, ahora, a mis 25 años, yo estoy comprando como que ahora sí yo compro algo y sé que me va a gustar. Sé que se va a quedar en mi closet. Como que no es comprar por comprar. O sea, tú fuiste trabajando en ti. Sí, eso se va trabajando. Ok. De lo que tú haces ahora mismo. Así como tú dijiste que antes tu estilo no era como 100% tú. ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que menos te gusta? ¿Del estilo que no era 100% mío? No. De ahora mismo. O sea, del contenido que tú haces. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta? O sea, de ser Carla Álvarez. Bueno, lo que más me gusta es que, no sé, el reinventarte todos los días. Ok. Yo siento que tú siempre tienes como de dónde inspirarte. Tú siempre puedes sacar algo que sale de tu mente. Ok. ¿Y lo que menos te gusta? Ay. Qué sé yo. La presión. El tener que estar linda siempre. Yo no siempre estoy linda. Como que. Yo soy yo. Vamos a ir maquillando. Ay, sí, verdad que no vamos a maquillar. Ay, yo no sé. Hay muchas cosas que no me gustan. ¿En serio? Sí. ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Te gusta que siempre te saluden? Ay, me encanta. ¿Que siempre te pidan fotos? ¿Te gusta? Sí, me gusta. O sea, tú nunca dijiste que wow, hoy no estoy de ánimo. Bueno, tú te acuerdas un día que estábamos sentadas en Pricemart y alguien les dijo, párense, pases una foto. Y yo no me paré porque entiendo que es una falta de respeto. Ajá. Y ustedes me dijeron como, no, nosotros siempre lo hacemos, no sé qué. Ok, como que tú estabas, estábamos comiendo y una persona se acercó a tomarse una foto. Ajá, exacto. Pero eso pasó porque no era un seguidor mío. O sea, era seguidor de ustedes. Era seguidor de ustedes, no mío. O sea, quiero decir que es como si te conociera, no hubiese hecho eso. Si me conocen, exacto. No me van a decir eso porque, concho, o sea, tú estás comiendo. Estábamos muertos de ámbito nosotros ese día. Ok. ¿Qué tú sientes? Porque yo lo veo así. ¿Qué tú has hecho para que la gente sepa como un tutorial de cómo tratar a Carla? Yo siento que las manas saben demasiado de ti. Entonces, ¿en qué momento te conocieron tanto? Porque yo soy muy directa y yo digo cuando algo no me gusta y yo marco límites. Aún así, hay gente que hace lo que quiere, tú sabes. Ok, claro. No todo el mundo, pero sí hay mucha gente que me conoce realmente y sabe que yo, que tengo mis límites, que tal vez yo no, no sé, como que no doy tanta confianza al final. Ok, ok. Pero yo doy confianza, pero no doy confianza, no sé cómo explicarlo. Pero la gente me, yo siento que las manas respetan mucho mi espacio personal. Claro, porque aparte te quieren demasiado y te respetan. Se lo agradezco, sí. Sí, en verdad se lo agradezco mucho porque ya saben como que, ok, esto es lógica. O sea, es lógica. Yo siento que las cosas que tal vez a mí no van a gustar, hay que tener lógica. Mi comunidad es grande también. Yo no tengo seguidoras muy jóvenes, que digamos. Eso me llama la atención porque contigo yo siento que conecta como una jovencita, como también conecta una mamá. O sea, una madre de varios muchachitos que se pone a ver tu vlogs. Exacto. Pero yo no tengo tantos seguidores como chiquito. Tú tienes muchos seguidores chiquitos. Sí, yo tengo de todo. Sí. Yo tengo de todo. A mí hay veces que me ven señora que yo digo, ¿en serio tú ves mi contenido? Y de repente veo una niñita. O sea, que es muy lindo eso. Ay, si las doñas las consumo. Ven acá. Pero hablemos ahora un chin de tu costo de vida. Ahora mismo tú sientes que tu costo de vida es... O sea, no de que cuánto gastas, no. No, sino como que tú sientes que el tema de ir creciendo en las redes ha tenido que aumentar tu costo. No. 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 De que tú gastas lo mismo, Carla. Sí. No. Sí, ¿por qué no? O sea, explícame. O sea, tú siempre ibas a restaurantes. Sí. Siempre te movías a los mismos lugares. O sea, ahora es diferente porque ahora yo estoy en Santo Domingo. Y se gasta más. Desde que me mudé en Santo Domingo, gasto más. Ajá, por eso. Pero porque Santo Domingo es... No voy a decir la palabra caro. No voy a aceptar esa creencia limitante en mi vida. Pero estás como pesadita. En Santiago es súper... Óyeme. Carla se mudó con un pensamiento de que yo todo lo puedo porque Cristo me fortalece, porque tengo el dinero y la cartera. Claro, sí, seca. O sea, no, pero se siente la diferencia, en verdad. Se siente la diferencia. Ven acá. Vamos a hablar un chin. O sea, yo siento que hemos hablado como que de lo que tú eres hoy en día, de lo que tú haces. Pero vamos a hablar de tus inicios, Nina. Cuéntame. ¿Eras una chica sociable o eras tímida? ¿Cómo eras? O sea, ¿de qué en tu adolescencia? Ay, yo no sé cómo explicarlo porque yo siempre he tenido... Yo siempre he tenido como coro. Ok. Pero mi coro. No, nunca se me ha dado como el probar. Eras selectiva. Exacto. Era como que, ok, conozco mucha gente, pero este es mi coro. Ajá. Y jodo con mi coro nada más. Te voy a quitar una esponja, cielo. No veo la mía. Sabrina. Sabrina. ¿Y cómo vamos? Pues no la usas de un lado nada más. Porque tú eres blanca, tú, ¿eh? Tú la usas de este. Ok. También la usaré de este nada más. Pero yo no sé si yo te dije que yo estaba luchando con mi introversión. Exacto. Durante todos estos años. Y Jessica en punto me ayudó pilas con eso. Ok. Tú en Santiago, pero tú salías mucho porque también yo no... No, pero con dos amigas. Ok. Con dos amigas. O sea, siempre lo mismo. Como que yo... Tú nunca eres de que corera, 10 mil gente conmigo o nada de eso. No, incluso juntarme con ustedes, de que salía a beber con ustedes, como que yo me sentía ¡Wow! ¡Qué cool un grupo! La gente hace estas cosas. ¡Oh, sí! Estamos conociendo personas. ¡Qué loco! O sea, tú has tenido como tu burbuja de siempre, de toda la vida. Sí. ¡Qué locura! Yo sabía que cuando uno estaba chiquito, uno hacía macoro, por ejemplo, en el... En bachillerato. Ajá. Por más que uno quisiera, uno salía, pero... Y que en esa etapa empiezan las invitaciones. Ajá. Vamos a estar al lado, vamos a estar a conocer dónde. Pero como que no me fue bien y dije, ¡Ay, no, yo no voy a joder con gente! No, no era de eso. No, no. Los chimes, la cosa, el drama, ¡ay, no! Y tú fuiste... Porque, por ejemplo, en mi caso, yo siento que sí fui algo de eso. Tú fuiste como mujercita desde joven, no sé si me explico, o tú fuiste de estas niñitas que fue niña hasta los 16. No, mi amor. No. Siempre fui a agentar. Ah, pero... Es que yo soy... ¿Tú eres hermana mayor? No. No, menor, pero entonces yo me juntaba con mucha gente grande. Ah, ok. ¿Tú eres la del medio? No, la más chiquita. ¿La más chiquita? Ajá. Ay, Dios mío. Yo era hermana mayor. Yo fui la... Mis padres se divorciaron y yo fui la grande siempre. Yo cuidé a mis hermanos. ¿A ti te tocó? Sin tener edad de cuidar, muchacho. Entonces, a eso súmale, que era súper inteligente en la escuela, y me volaron como dos cursos. Hice dos cursos en un año también. ¿Y eso se hace? Sí. Corta eso. No, pero bueno, antes se hacían cosas que ya no se pueden. ¿Qué? No voy a hablar, policías. No me llamen. Dije, ¿tú te va a ir a que te llamen? Dije, Carla Álvarez, ve que estudiar los dos cursos. Díganos la escuela y el profesor. Whatever. No creo que hagan eso, bueno. No, no, eso espero. Pero yo terminé a los 16 la escuela, cumpliendo a los 16. Carajita. Y me entré a la universidad de una vez. Una bicha. Entonces yo estaba con un reguero de viejo y de vieja. Ay, mi madre. O sea, tú te empezaste a maquillar temprano, todo temprano. Bueno, sí, sí. Sí. Porque a eso añadele, yo estudié modelaje desde los 13. Yo también. En el modelaje te enseñan. Pero me identifico. Todo. Y obviamente ya yo tenía todos mis productos, madre. Y mi skin care y todo a los 13 años. Me la llevaba así, me molando pelo. En tiempo. Oh, claro. Pero en verdad yo era bien agentada. Yo quería ser grande. ¿En serio? Sí. Pero es por eso también. Por el tema de los hermanitos. De que a ti te toca como ser mamá. Sí, como que yo soy grande. Bitch, soy grande. ¿Y quién te dice lo contrario? Claro. Yo tengo dos muchachos. Gracias. Venga acá. Exagerado. Y tú me dices que tus papás se divorciaron, ¿verdad? ¿En qué momento fue eso? Cuando yo tenía 7 años. Ah, no, pero tú estabas muy pequeñita. Una bicha. Y fue por malos términos. No, fue como que vamos a divorciarnos como gente. No, no fue como gente civilizada, no. Esa gente se odiaba. Sí. No fue un divorcio lindo. ¿Qué? Sí, no fue un divorcio. Dije que Matías, ¿cómo se llama la popi? Ella se llama algo así como Isabel. Isabela. Isabela. Isabela, Matías. Nos vamos a divorciar. Tienen que resistir, mis hijos. Todo estará bien. Papá va a volver a casa. ¿Y qué haremos con la empresa? Tranquilo. Dividiremos los bienes. Papá vendrá a hacer la tarea contigo todas las noches. No pasa nada. Estamos en julio. El campamento viene. Sí, 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 sí. No fue así. Me caigo. ¿Cómo fue? No. Si fue como el mío, mi amor, hubo cuchillo por medio y todo. Ah, no, 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 no. Ok, qué bueno. No, mami dijo, me voy. Y rodo durísimo. Ah, tú ves, pero fue bueno. Eso está bien. En mi idioma, eso está genial. Tú ves, pero eso es que uno se queja a veces. Sí, mana. De cosas, pero no estoy diciendo que fue el peor divorcio, pero... Fue difícil. Pero, obviamente, para cualquier niño un divorcio difícil. Yo le estaba diciendo eso en Instagram en estos días. Ok. Que uno se quedó con eso en la cabeza de que muchas veces, muchos pensamos, di que, oh, mami y papi se divorciaron, pero eso fue lo mejor que pudo pasar. Yo quedé igualita, a mí no me importó, yo decía eso. Ok. Pero, realmente, sí duele cuando los padres se divorcian y uno como que bloquea esa parte de su vida. 100%. Claro que influye en tus relaciones, claro que va a influir en tu pareja. Tú vas a reflejar muchísimas cosas. Al mil por ciento, mana. Es que, ¿tú sabes qué pasa? Que uno definitivamente ve las cosas cuando le toca actuar. Sí. Y cuando le toca, entonces, mostrar lo que aprendió. Sí, sí. Por ejemplo, cuando tú tienes una relación, ahí es cuando tú te das cuenta todo el conocimiento malo que tú tienes. Y de dónde yo saqué esto, pero ¿y esta actitud? ¿De dónde salió? O sea, ¿de dónde yo imaginé que él hizo eso por eso? 100%. Y tú te pones a pensar, ay, que papi, papi hacía esto y mami hacía esto. Ah, entonces yo vengo de esto y esto, exacto. Y sí influye mucho. Pero, ¿tú consideras que tú tuviste carencias familiares o entiende que hicieron lo posible como por mantenerte bien estable mentalmente? Tú sabes, o sea, o por ejemplo, en mi caso, para ponerme como ejemplo. Mana, mis visitas eran horribles. O sea, la Diki, ¿qué? ¿Qué es eso, visitas? O sea, como que un día yo estaba con mi papá, otro día estaba con mi mamá. ¿Tú no vivías con uno solo? No. Un tiempo vivía aquí, un tiempo vivía allá. Ah, no. Yo viví con mi mamá, siempre. Ok. Yo viví con mi mamá y mi papá iba y nos visitaba. Ok. Pero afuera. O sea, no entraba a la casa. Ay, qué duro. O sea, hay un mensaje ahí, tú sabes. Por más que tú quieras, tú creces con esa vaina. Claro, 100%. Pero tu mamá nunca te habló mal de tu papá, ¿o sí? Ella no. La familia. El alredor, sí. Las tías. Porque tú sabes que a veces las tías son las que se encargan de que uno aprenda más de lo que está pasando en su casa. Ay, sí, eso es malo. Eso es muy malo. Adelante de los niños no se debe de hablar, ni de los jóvenes tampoco. Porque uno le coge odio al papá y a la mamá. Y que esos son problemas adultos. Ellos son parejas, amores. Ellos sabrán por qué hicieron su vaina. Ah, esos son problemas de adultos. Esos son problemas de adultos. Claro. Ellos son los padres. Y en ese momento, o sea, tú estabas, di que creciendo, ta, 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 ta. Ajá. ¿Cuándo tú te enamoraste por primera vez? Ay, yo quedé loca con estas preguntas. Perra. Diablo. Coño. Me trajeron. Ay, no me voy. No, cielo. Te quedas. Apenamos por el corrector, amor. Ay, coño. Bueno, my love. Yo diría que yo me enamoré por primera vez. En cuarto de bachillerato. O sea, te estoy hablando de un amor que yo me acuerde. Porque di que vaina de muchachito. A poco adulta. Di que en octavo. Exacto. Octavo, más o menos, tú quedas. Tienes como doce, trece. En octavo yo tenía once. Ah, ok. Carajita. O diez años, no sé yo. Sí, yo estuve como un enamoradito, tú sabes. No, pero eso no cuento. Pero eso de niño, eso no. Yo estoy hablando para llegar a la primera excepción. ¿Qué? Tú me dijeras. ¿Qué edad tenías? ¿Quince? ¿Quince? ¿Quince años? Ay, mi amor, esas hormonas por allá arriba. Qué asco de vida. Pero yo me rehusaba a pensar que yo estaba enamorada de él. Porque yo decía, es que yo no puedo... ¿Uno cree que es gente en ese momento? No, es que yo decía, es que yo no estoy enamorada de él. Es como... O sea, yo no lo reconocía como amor. Yo decía, es que esto es como una obsesión de muchacho. ¿Pero fueron novios? En mi mente, sí. En mi mente, gracias. O sea, en mi mente, sí, era su novia. Yo y mi diario decíamos que éramos novios. Tú no tenías diario, mana. Yo tenía diario. No, yo tengo ahora. Estoy viviendo esa etapa ahora. Ay, no. Yo tenía diario. Yo escribía cuántas veces respiré en el día. Es verdad. Ay, sí. Ay, qué romántico. Ustedes los benecos son como así, como... Mana, no, crecemos como tú y yo. Crecimos como tú y yo. O sea, crecimos como tú y yo. Crecimos con RBD. Nosotros somos de los que hablamos. Sí, ustedes son choero, choero. Hasta morir. Muy, 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 muy. Aunque yo no tanto, tú ves, pero X. Tú eres la entrevistada, no yo. Fabián, esto es un conversatorio. Ah, es cierto, es cierto. Por favor. Ok, entonces, fuiste. Qué vergüenza este polvo. Señores, nunca tengan polvo suelto en la cartera. En la casa, sí. En la cartera. ¿Sabes lo que me pasó en estos días? No. ¿Qué te pasó? Ay, qué vergüenza. Lo voy a decir que me importa. Dilo. Tú sabes que yo te dije, yo grabo con Josué. Ajá. Estoy yo maquillándome para ir a hacer un video con Josué, la, 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 la. Ay, ay, ay. Y nada, por X y por X razón, Josué volvió conmigo a la casa. Ok. Y entró. Y tengo yo, ya yo había recogido el maquillaje, pero yo dejé, a mí se me botó todo el polvo. En el cosa, o sea, el polvo es blanco. Yo estoy traumada porque yo me he dado cuenta en este mundo que cualquiera usa droga. Ay, perdón. Bloquea a mí. Y yo le dije, ¿Tú pensaste qué? Josué, espera. Esto es polvo de maquillaje. No vayas a creer que es algo raro, güey. Pero me dio vergüenza porque yo dije, cualquiera cree. Josué, si estás viendo esto, ella lo hizo para excusarse. Si estás viendo esto, güey, Carla no consume. Sí. No. No me juzgues. Todos lo hemos creído en algún momento, pero no, mentira. De ti no, güey. Ok. De ti no, güey. Ok. Ok. Entonces, la primera decepción, no me esquives. Ah, ¿tú querés que te diga cuál fue la decepción? No, a mí. Ah, o sea, ¿cómo terminas de amor? Ay, Dios mío, Sabrina. Mana, pero fue a los 15. Primera y última vez, Kevin. Fue... No, no. No. ¿Cuál fue la decepción? Ay, la decepción es que... Nunca se enteró de tu amor. No, él se enteró, pero él le dio igual. No me amó. No te amó. Es que yo siento que no era mi persona y ya. Tú sabes. Ok. Es como que él nunca veía lo que yo realmente era. Es como que no valoraba a la persona que yo era, como que le daba igual. Y así yo me sentía como que no era mi persona. Y era muy niño también. Él era más adulto que yo, en verdad. Ah, él era más duro. Sí, él era... Él veía como dos años, tres. Pero él como que él... Él me veía como una bicha. Como no eras para... Exacto, para una relación ni nada de eso. Exacto. Y mira, vaina, qué desgasta esa. Claro, porque tú estás viendo algo que no hay. Tú te sientes menos. Tú te sientes, pero qué me falta. Pero qué no hice, qué pude hacer. Y eso es horrible. Ay, no. Eso de verdad que nadie se lo merece. Ve acá. Cuando tú te mudaste para acá. Vamos a adelantarnos un poco al tiempo. Cuando tú te mudaste para acá. ¿Cómo fue esa transición? O sea, el desapego. Porque tú no tenías como, ¿sabes? Tú tenías una zona de confort. Tú era como que... Sí, pero yo quería un cambio de esa zona de confort. Ok. O sea, porque yo soy muy... A mí no me gusta estar... O sea, sí me gusta estar en mi zona de confort, pero no. Es como que tú sientes cuando ya tú estás como que mierda. Yo necesito algo diferente. Ya estabas aburrida de... Como que ya yo te dejaste de hacer lo mismo. ¿Tú entiendes que Santiago te quedaba chiquito ya? Honestamente. Ay, yo quedé loca. Pero es una pregunta honesta. No necesariamente, porque tal vez habían oportunidades o habían otras áreas en las cuales yo podía explotar. Ok. Que tal vez yo no la estaba buscando. Pero yo no sabía cómo. Pero yo necesitaba algo que me empujara, que me obligara. Que te incomodara. Ajá. O sea, que me hiciera mover, no por mí misma, no yo salirlo a buscar. Ajá. Como, por ejemplo, Jessica, mira, te tengo esta oferta de trabajo, la, la, la. Y fue casi sin pensarlo. Tú nada más tienes que mudarte. Y yo dije, pero mudarme a mí no me cuesta. Yo me mudo. Eso es lo que yo quiero. Pero yo salir de mi casa, dije, déjame ver qué se me pega por aquí, por esta esquina. No. ¿Y tú allá conseguías más, como más picadera? O aquí las puertas, tú entiendes, que se te han abierto mucho más, honestamente. Obvio, por ley, se me va a abrir más aquí, la puerta, porque. Pero más grande, pero allá. Sí, porque es que aquí, bueno, es que yo trabajaba con marcas de aquí de Santo Domingo, ya estando en Santiago. Ah. Exacto. Por ejemplo, Ginger Milk, no es de Santiago. ¿Es de aquí? Sí, claro. Ah, mira. Ellos están aquí. Y ellos me consiguieron yo estando allá. Pero sí era más limitado. Ok. Sí, era como que, ok, belleza y ya. Ok. Sí, era como que, era lo que te llamaba. Ajá. En el programa, cuando yo entré al programa, como que siento que ellos vieron otras facetas de mí. Al verme con ustedes también, me asociaron más como creadora de contenido en general, no de belleza. Sí, porque es que quizás ya estabas un poco encajonada. Ajá. Y no te habías dado cuenta. Limitada, sí, súper limitada. Eso es un tema, exacto. Pero entonces, ya estando aquí, por ejemplo, bueno, tú tienes un punto y es que ya tú venías mucho, o sea, venías muy seguido. No tan seguido, pero yo quería, yo quería. Si era por mí, yo le decía, Rafa, quiero ir a eventos, que me inviten a eventos. Quería ser incluida. Pero es que nadie me conocía. ¿Quién me invita? Si nadie me conocía. Ya, che. De hecho, todavía no me invitan. Si les soy sincera, me invitan a dos cosas al año. Ay, cállate. Pero es porque tal vez yo no salgo mucho. Si yo saliera más, si yo andara en la calle. Puede ser. Eso puede ser un punto. Tal vez me invitan. Sí. Y el tema de independizarte para ti nunca ha sido un problema. O sea, como que sentir que eres tú, sabes, como que tengo que llevar mis cuentas, tengo que llevar no sé qué. Es que tú no lo puedes, o sea, tal vez tú no te das cuenta que es un problema. No un problema, sino una carga. Tú no te das cuenta en el momento. Tú vives el día a día. Tú dices, yo resuelvo, yo trabajo, yo consigo mi cosa. Pero llega un punto en el que quizás tú puedes colapsar. Y tú, coño, te sientes como que no puedo. Pero yo te impresioné. Sí. O sea, ¿han habido momentos aquí que tú estás apretadísima? No apretada, sino como que yo digo, loco, yo tengo 25 años. Tal vez yo debería estar en la casa de mis padres. Acotada. Viendo qué es lo que voy a hacer con mi vida. O sea, como que tal vez me acelere un chin. Lo que pasa es que, o sea, yo digo apretada porque exactamente, uno ha vivido muy rápido. Sí. Entonces, para la edad que uno tiene, ya uno ha hecho una vida, literalmente. Sí, como que cuál es la prisa. Como que ajá. Sí. Y yo sí he pensado eso. No va corriendo demasiado. Ajá. Demasiado. Entonces, realmente a esta edad es en la que tú empiezas a replantearte. No, y te lo digo porque yo he conocido amigas de mi edad ahora en estos últimos días que me mudé para acá. Y yo las veo y es como que, guau, ellas viven en la casa de su papá. ¡Qué chulo! Ellas trabajan porque quieren comprarse sus cosas. Y es como que, guau. ¡Qué duro! ¡Qué chulo! Sí, mana. Es verdad. Y yo dije, guau, tengo que pagar tanto de renta que, ok, nunca me ha molestado porque imagínate. Y gracias a Dios has tenido y has podido. Claro, sí. Pero no quita que sea una carga. No. Y como que, mierda, ¿tú te imaginas que todo lo que yo estuviese haciendo fuese desde la casa de mi papá y de mi mamá? O sea, yo fuese una reina. Sí, ese es un tema que la verdad uno cuando lo piensa, tú dices como que, mi vida no es tan fácil como yo creía. Pero también, tú sabes, le hablo ayer. Pero a la vez. Tuve una discusión con una conocida mía. ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo le estaba contando de algo, de algo que ella misma me preguntó. No porque yo me estaba quejando. Y yo le dije, yo no puedo hacer eso porque yo tengo más responsabilidades. Ok. Y tú sabes su respuesta. ¿Cuál? Ella me dijo, ay, pero tú, hay gente con problemas muchísimos más grandes que los tuyos. Cuando yo le dije, número uno, yo no me estoy quejando. Y número dos, a mí no me importa que quien sea tenga más problemas que yo. Yo te estoy hablando de lo mío. Es que eso no es motivo. O sea, yo le dije, tú me estás invalidando mis sentimientos y te falta empatía, loca. Total. No, o sea, me quillé y seguro también no te video y no. No, totalmente. Te dije, me quilló y me voy a quillar por eso que me dijiste. Y es válido que te quilles. Claro. Es válido que te quilles porque tus prioridades nadie las conoce. Es que tú no me, yo no te puedo decir, Sabrina, pero tú no puedes quillarte porque Aurora llora todos los días. Hay bebés que están enfermos y están en una clínica. Ven acá. Pero esos son mis problemas. Eso está fuera de lugar. Yo te escucho como amiga. Exacto. Te digo, ay, loca, qué difícil. Te puedo ayudar con algo. O bueno, trata. O quizá tú puedes decir como que no, pero no te ahoguen ese vaso de agua, tú sabes. Pero de que eso te perturba, te tiene que perturbar. Que son tus problemas. Conchale. No, eso es un poco inconsciente. Tóxico, en verdad. Exacto. Iba a decir empático. ¿Cómo es el contrario empático? Antipático. No. Poco empático. Poco empático. Poco empático. Así es. Exactamente. Comunicadoras, Nuria, míranos. Antipático. Bueno, eres esto. Ajá. ¿Cuáles son los cinco red flags que tú ves en una relación, o sea, en una persona y tú dices, no vas? Ay, a mí me pregunta ella de, 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 de red flags. No, no con los que te casas, no. Con los red flags que los ves y te alejas, cielo. Mira. Te voy a decir la verdad. Ajá. No hay buena verdad. Ok, pero, ok. Ahora mismo, un red flag que yo vería y saldría corriendo es... El honesto, dime. Alguien controlador. Controlador en el sentido de que, oh, di que conociéndonos y di que, oh, no me gusta que tú uses bikini. No va. O sea, discusión se tuvo varias veces, ¿eh? Claro. ¿En serio? Ay, ya, ¿tú no te acuerdas? Se habló que yo dije... Ay, sí, 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 sí. Tu estilo. Y tú, ay, no. Sí. Claro, se tuvo, se tuvo. ¿Qué? Porque hay muchos puntos de vista. Hay gente que dice, no, pero eso no es nada. ¿Cuánto? No, porque tú tienes que ser la mujer que representa. Exacto. Sin embargo, hay otros que se van por otra esquina que dicen como que, oh, pero tú tienes tu personalidad y tú no tienes que cambiar por nadie. Y eres tú y la que está llevando. Y me voy definitivamente por ese lado. Claro. O sea, obvio, hay lugar para todo, pero yo no puedo cambiar lo que yo soy por, por gustarte a ti. No, que lógico, no, y que además, o sea, hay algo que es muy cliché, pero es muy real. Tú le gustas a alguien por lo que tú eres hoy en día. Y lamentablemente, eso que tú eres hoy en día, entonces viene y es lo que quiere cambiar. Sí. Entonces no tiene, no tiene ni un chin de sentido. Un red flag que te hable de la ex. No consumo. No consumo ese contenido. No. Ok. Tenemos dos ya. Otro red flag que tú veas, que tú sientas que está viendo más mujeres al lado de ti. No es por nada, pero uno se subestima mucho y uno dice, no, eso soy yo que me lo estoy inventando. No, eso está en mi mente. Eso es mentira. Si tú lo sientes por algo, tú no estás loca, a menos que tú tengas problemas de inseguridad, pues yo no siento que tenga problemas de inseguridad. Yo sí siento que hay gente rastrera en el mundo. No, y que yo siento que yo no tengo por qué aguantármelo. Claro, por supuesto. O sea, se supone que tú estás con una gente que te gusta. No, el que quiera ver que se quede soltero, more. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no hay por qué aguantárselo. Ok, dime otro. Ay, dime uno tú, Sabrina. ¿Por qué dime? Bueno, mira, por ejemplo. ¿Qué es lo que te va a poner? Aquí como. Eso es líquido. No, mi amor, eso no es líquido. Eso es líquido. Ay, yo estoy viendo como polvo. En pasta, toma, ponte eso. Ay, yo lo estoy viendo como polvo. Anda el día, hermano. Ay, Dios mío, bendito sea, señor. Dame tú los reflamores. Ok, mira, por ejemplo, que sea poco familiar. Ah. O que no respete a la madre. Sí, pero tú sabes que hay un balance. Ah, no, espérate. Espérate, hay un balance. Porque hay algunos que están como enamorados de la mamá. Ah, no. Ellos están casados inconscientemente con la mamá. ¿Tú sabías? Ah, eso está peor, eso está peor. More, porque... Ellos no andan buscando pareja. No. Lo que tienen es ese amor con esa mamá y esa vaina. No están buscando pareja, están buscando una mamá. Porque la mamá reemplaza el lugar de la pareja. Tú sabes. Entonces, ay, no. Otro se flan. Sí, no, y entonces desvalidan tu opinión por la de la mamá. También. Y eso está muy mal también. Porque no es verdad que yo digo algo, pero la de tu mamá me va a quitar a mí. O sea, no, no tiene sentido. Se ve crazy. Como que no tiene sentido eso. Y en un taco. Maná, me voy a echar el húmedo porque como ya lo hice en un ojo, tengo que pararlo. Dios mío, bendito sea, señor. Métate tu mano. Ok. Otro red flag para mí. Otro red flag para mí sería que tenga un tono de voz alto para todo. A mí no me gusta. Ay, 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 ay. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Atención. Ah, no, porque tú eres psicópata. Es un reflamo, ¿eh? Porque dime. No, no. ¿El mundo gira alrededor de ti? Exacto, no, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Ay, Dios mío, tú. No, y que lamentablemente hay hombres que como que quieren venir a... Dí que la ley. A bajarte como... Dí que la ley. Ay, sí. Ay, dí que una gente... Ay, a mí me dijeron eso una vez. ¿Qué te dijeron? Yo iba caminando. Tú sabes que uno tiene su acto. Tú y todo. Uno llama. Y yo iba caminando así en tiempo de mis... Y él me mira y me dice, di que... Ay, Dios, cualquiera que te vea a ti, ¿crees que tú eres prepotente? Y yo lo miré y le dije, ¿tú me quieres decir que tú piensas que yo soy prepotente? Estás hablando desde tu corazón. O sea, tú me quieres decir que tú... No, 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 no soy yo, no soy yo. ¿Y de dónde nace ese ejemplo? Digo yo, bueno, yo lamentablemente no puedo controlar lo que yo le refleje al otro, ¿no? A ti. Exacto. Y si tú lo piensas es porque quizás tú mismo lo eres. Piénsalo. Tú sabes también que me gustó mucho que va por ahí. Tú hace como dos días pusiste... Ay, señores, le estoy quitando todo el maquillaje a Kaila. Ay, hombre. Bueno, nadie se está dando cuenta de eso. ¿Por qué tú tienes que mencionarlo? Ah, verdad, no. Este es mi maquillaje porque tengo mucho. Ok, gracias. Entonces, algo que me gustó mucho, que tú dijiste como... O sea, no lo dijiste tú, mentira, no todos tus créditos. Una chica salió diciendo como que hay gente que quiere estar con mujeres, pero no le caen bien las mujeres. Ah, eso me encantó. Ay, 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 ay. Eso está duro. Mira, básicamente el video era como que la muchacha dijo que ella entendía que los hombres estaban con las mujeres por necesidad sexual, más no por gusto. Por atracción sexual, sí. Exacto. No porque te cae bien, genuinamente. Y en verdad, si tú te buscas una pareja, es para que te caiga bien, loco. O sea, porque no se supone que tú vas a pasar el tiempo con esa persona. 100%. Que tú vas a salir a cenar, a comer, que te vas a dormir un domingo, acotado, viendo televisión. Es con esa persona que tú la vas a pasar. Y entonces es el tema de que cuando tiene como problemas en la cabeza o se siente ansioso, voy a donde mi amigo porque con mi esposa no puedo hablar. Tú sabes, entonces ahí es que empiezan también las infidelidades. Es verdad. Porque si tú no te sientes como conmigo. No hay una conexión genuina. No hay una conexión genuina. No, y eso es un tema. Cuando tú entiendes que empezaste a trabajar en ti. O sea, a decir como que, ay, pero yo como que tengo esto. Ay, pero yo como que... 2022. Ok, hace dos años. Bueno, al antepasado. Exacto. 2022. ¿Y por qué? Saqué a todo el mundo de mi vida. Me quedé sola. ¿Qué? Y yo decía, ok, yo sé que saqué a esas personas de mi vida por una razón. Pero me siento sola. Pero fue por un... O sea, fue algo así que explotaste. No, porque... No. O sea, no fue de un foa. Fue como que, ok. Fuiste cerrando tus círculos. Sí, esta persona no. Esta persona no. Esta persona sí. Que tal vez debía ser lo menos tosco. Es verdad. Que no había necesidad de hacerlo de que, foa, te fuiste. No. Por el cariño, por el respeto, sí. Pero bueno, nos equivocamos. Todos somos humanos. No, y quizá fue la manera en la que Dios dijo... Fue la manera en la que yo estaba consciente en ese momento. Tal vez ahora, 2023, pienso otra... 2024. Ay, yo tenía 2023. Y lo haría diferente, pero... Exacto. Y ahí como que yo dije, bueno, hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan. Yo quiero crecer. Yo siento que todo sale... Sale del deseo de tu crecer. 100%. 100%. De tu llegar a ciertas... 100%. Tú sabes que hay una frase, no sé si fue el caso, pero hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice como que Dios te quita gente de tu vida porque escucha conversaciones que tú no escuchaste. Yo creo eso también. Wow, mana. Yo creo eso también. O sea, yo no me arrepiento de sacar a nadie de mi vida. Sin embargo, me arrepiento de la forma en que la hice. En la que lo hiciste. Porque tal vez fui muy tosca, porque tal vez no chequeé los sentimientos del otro. Tal vez se podían hablar las cosas. Pero así lo hiciste. Exacto. Todo pasa por algo también. Ok. ¿Cómo tú entiendes que afrontas las pérdidas? ¿Pérdidas de qué? Pérdidas de amistad, pérdidas amorosas, pérdidas familiares, pérdidas. Yo no he tenido tantas pérdidas familiares, en verdad. Gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios. Pero, ay, yo no sé. ¿Cómo te la afrontas tú? Yo primero me quedo en shock y después entro como en un estado de ansiedad muy grande, muy, 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 muy grande, porque yo le tengo miedo a la muerte. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? Sí. Yo no. Yo le tengo mucho miedo a la muerte. O sea, yo no, pero fíjate que yo no le tengo miedo a mi muerte. Yo le tengo miedo a la muerte de mis familiares y de mi gente cercana. Ya, ok. O sea, de hecho, mira cuáles eran, y yo sé que eso está mal y es un pecado, pero mi deseo, hasta hace no mucho, cuando yo oraba, mi mayor petición era, Dios mío, por favor, llévame antes que mi familia. ¿En serio? Sí. A Jesús. Sí, porque yo decía que yo no estaba preparada y todavía, que no estaba preparada para ver a mi gente morir. Entiendo. Pero entonces, cuando tú pierdes a alguien, tú como que simplemente, ¿qué haces? Ay, Dios mío. Bueno, la única persona, bueno, en estos días murió mi primera hermana, pero ya yo lo, no sé, yo veo la muerte como desde otra perspectiva, entonces fue muy diferente, aparte de que tenía años que no la veía, que no compartía con ella, como que no, tú sabes. Esa fue la que tú pusiste que estaba como en España. Sí. Algo así. Sí, realmente habíamos perdido mucho la comunicación, pero ellos nos criamos juntas, básicamente. Wow. Pero ella fue hace como ocho años, nueve. Ok. Entonces yo tenía todo ese tiempo y hablábamos a veces, como que no teníamos esa conexión ya. Pero yo, obviamente, por supuesto, y sangre, sangre. Wow. Pero para hablarte de alguien que yo tal vez sí lo tenía más cerca, Grady, mi sobrinito, que realmente es primo, no sobrino, porque yo le decía... Tú decías que es tu sobrino. Sí. Él, yo lo afronté... Yo no... Es que yo no te sé decir. Para yo llorar, yo tenía que poner música, que me acordara a él. O sea, tú no lloras casi. No. Pero eres llorona a la vez. Yo soy lloronísima. Pero es que lo que pasa es que en el momento en que él se murió, yo era otra Carla. Ok. Quizás ahora me pasa algo así y tal vez yo lo... Se me hace más fácil como que mostrar los sentimientos, no sé. Ok. Pero no me gusta el sentimiento de que como que la gente vaya y te diga, ay, lo siento mucho. Como que no me gusta eso. Porque siento... No te gusta da pena, como dicen. Ajá. Pero eso está mal, porque al final... ¿Qué? Dime. Cosa tuya. Es un momento. Exacto. Cosa tuya, que no te gusta como que mostrarte frágil ante el otro. Qué loco. No. Yo sería eso, no sé. Sí, puede ser. Hablemos, porque yo siento que eso es un tema que a ti como que te pasa mucho por la cabeza, no sé por qué. Pero no sé en qué tiempo, no sé qué has pensado, no sé. Si hoy, 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 tú te haces de que una prueba de embarazo y sales embarazada, ¿cómo tú lo afrontas? Ay, bobote, manita. De hecho, me voy a hacer una hoy. Mentira. Bueno, no me gustaría. No me sentiría... Pero por la persona. Por la persona. No por el hijo. No, por el hijo jamás. Yo estoy loca por ser mamá. Aclara eso. Gracias. Yo estoy loca por ser mami, pero obviamente me gustaría hacerlo bonito, como que con una familia... ¿Tú eres de las que quisiera casarse? Of course. Dice, primero novios, después casarnos, después... Es más, primero nos casamos y después novios, como sea, pero... Pero claro. Me la anillo y después resolvemos, amor. Sí, después vemos, mi amor, si nos llevamos, claro. Sí, me gusta, me veo. En verdad... Mira, a mí me gusta algo de ti mucho, y te lo tengo que decir, que tú no te das miedo enamorarte. No. En verdad, ¿no? Vamos a fuego. Y tú sabes que en este momento hay que menos. Me encanta. O sea, tú sabes, ¿verdad? Y yo estaba súper triste, y yo dije, ah, qué sé yo cuánto, llorando mucho, y todo el que está cerca de mí lo sabe, pero yo estoy, que yo digo, me quiero enamorar. Como que qué rico, como que qué experiencia tan chula enamorarse. O sea, como que enamorarte te despierta muchísimas cosas en ti que tú no conocías. O sea, yo siento como que tú, tú te vas para adentro cuando tú te enamoras. 100%. Y salen vainas de ti que tú no sabías. Ay, no sé. Me gusta, me sube miles. Es como que conoces la parte más frágil, pero a la vez... Yo dije, yo dije, y yo soy capaz de hacer todo esto por una persona. ¡Wow! ¡Qué dura! Sí, sí. Me encantó. Tú sabes que también es muy bonito cuando uno se ve en el espejo de todo lo que hizo, y tú dices como que, wow, yo tengo un corazón muy lindo. ¿Sabes? Como cuando te ves pensando en esa persona. Y también, por ejemplo, como que, mira, esa persona despertó esto en mí, yo no sabía que... Hay que agradecer. Of course. Hay que agradecer. Porque me encanta, de verdad. O sea, siempre cuando una relación acaba, uno siempre se fija como en lo malo, como que, ay, pero cómo pudiste hacerme esto. Sí, 100%. Pero eso es el ego, es como que, ay, pero yo soy... Mentira. O sea, date cuenta por qué te trajiste a esa persona a tu vida. Total. O sea, qué te viene a enseñar esa persona. Si tú le diste de más, es porque tú no sabes poner límites. Es porque tú tenías miedo a quedarte solo, quizás. Y por eso tú dite, y dite, y dite, y dite, y te cogían. Porque imagínate, tú el que le den va a coger. Exactamente. Es a ti que te corresponde poner límites. Exactamente. No, y que al otro le va a gustar recibir. Claro. Porque somos gente que a todos nos gusta que no den. Yo siento que las relaciones son experiencias para crecer. Ok. Y me encanta. Tanto amistad como amor. Me gusta. Me gusta porque... Ahí tú aprendes. Ahí tú te conoces. Creces muchísimo. Me encanta. Exactamente. Es un momento muy bonito. Y algo que me gustó mucho, que cuando estábamos en filosofía de calle, tú dijiste como que hay que amar sus sombras y sus luces. ¿Cuáles son tus sombras y cuáles son tus luces? Ay, la estoy cubriendo, Sabri. Pero hasta ahora. Tus sombras. Lo que pasa es que cuando hablamos de sombra, cuando yo, al menos de mi parte, es como que sombras viene siendo todo lo que viene atrás de ti, no es nada más de que defectos. Es como que, ok, tal vez en mi niñez yo, esto fue lo que recibí, tal vez yo actúo así por esto, pero lo voy a cambiar. Es como reconocerlo. Es como que este es mi patrón que yo aprendí. No me gusta, me gusta. Lo sigo, no lo sigo. A eso yo me refiero con abrazar las sombras. Es como que trabajar internamente. Tu pasado, pero seguir trabajándolo. Exacto, trabajar internamente. Porque yo actúo de la forma en que actúo. Ok, pero ahora mismo, ¿cuál tú me dirías que es algo que tú sientes que tú tienes que ponerle mano a eso? Por ejemplo, una impulsividad o indisciplina. Bueno, es que el 2022 y 2023 yo trabajé todo eso. Indisciplina, el ser tan... El ego. Como yo soy... Impulsiva. Brava. Como yo me molesto por cualquier cosa. Yo soy brava, yo soy bocona. Y me gusta discutir. Y yo lo he ido trabajando muchísimo. O sea, tú el que me conoce ahora me dice que como que... Oh, pero tú estás súper diferente. Que sé yo qué. Pero es que realmente lo he trabajado. Tú has hecho algo ahí, exacto. Pero sombras y luces, yo diría que... Ay, Dios mío. Ahora mismo trabajando las relaciones interpersonales. Ok. En general. A no cerrarte. Sí, a ser más tolerante, a hablar las cosas, en la comunicación, que es muy importante. Yo no aprendí eso en mi casa. De la comunicación, me molesta esto, te lo digo. No, yo no sabía lo que era eso. Entonces, ahora yo lo estoy aprendiendo. Entonces, de eso se trata, abrazar las sombras. No decirle que no, porque yo no hablo, porque yo soy así, porque esa es la forma que... El yo soy así rompe más cosas de las que tú te puedes imaginar. Acepta que estás poniendo tu huevazo y trabájalo. Cien por ciento, cien por ciento. ¿Qué a ti no te gustaría que vivieran tus hijos o que pasaran tus hijos? Ay. No me gustaría que mis hijos no sintieran como el lado maternal mío. Como que les haga falta la nutrición, que les haga falta ese calor, ese... Pero ven, dime qué te pasa. Un consejo. Sí, como que yo soy tu mamá, tú puedes hablar conmigo, yo estoy aquí para ti. Como ese lado de amor, de mamá, que viene de mamá. Obvio, hay cariño de papá, pero tú sabes que papá da otras cosas. Sí, totalmente. Por más que uno diga, energéticamente. Entonces, yo diría que eso es lo que a mí no me... Voy a tratar de que no le falte a mis hijos. Si tú estás... Imagínate que ni que Dios lo quiera. Si tú estás en un matrimonio, tienen hijos, pero de repente resulta que el barco como que... Tú dices, voy a trabajarlo por mis hijos o tú prefieres ser madre soltera y emprender y ta, ta, ta. Ay, Sabrina, qué fuerte esa pregunta. Señores, todo va a depender, todo va a depender, ¿no? De las situaciones. Pero yo no soy muy de lucharlo. Ok. O sea, depende si, obviamente, si es cosa de actitud y de cosas, se pueden trabajar y se quiere, porque yo entiendo que el amor es una elección. Una decisión, 100%. Claro, si tú eliges hoy quererme y yo elijo quererte, bueno, pues se puede trabajar. Pero si tú no lo eliges, mi amor, yo no te voy a obligar. Y tú no puedes estar nadando sola. No, claro que no. Sola yo espero que nunca me dé esa loquera. No, es imposible. No, imposible. Pero yo no... ¿Obligado o no? Yo siento que... No obligado, nada. Y que por los hijos. Por eso te digo, lo de que si yo ahora mismo... Ay, Dios mío, quedo loca en un taco, porque... No, no va a pasar. Voy a sentir que me voy a fallar. Ay, no. Sí, porque tú sabes qué pasa, que es lo que estábamos hablando también el otro día. Uno con la maternidad, uno la ve lejos. Porque yo antes la veía lejos. Yo decía como que tiene que ser así y mis muñequitos tienen que ser esto. Y esto, ta, 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 ta. Al final, gracias a Dios, todo se va solucionando. Y tú sabes, uno logra como que salir a flote bien. Pero, la verdad es que si uno pudiera como que prepararse para eso, uno lo quisiera. Bueno, honestamente, a mí me gustaría trabajar mis traumas de infancia y ya, yo puedo tener mis hijos. Ok. Obviamente no va a ser fácil. No va a ser... No estoy diciendo que va a ser un maíz. No, pero yo lo que quiero es que si yo me equivoco, es como que, ah, coño, sí, soy humana. Eso vino de aquí. Eso vino de... Exacto. ¿Cuál ha sido una experiencia bonita? Así que tú dijeras, wow, una experiencia inolvidable con Dios. ¿Tienes alguna? O sea, un momento en el que tú sentiste a Dios muy cerca en tu vida. Ahora. Ahora. Ahora mismo. ¿Y qué te llevó a buscar más a Dios? La relación en la que estaba. ¿Directamente? Sí. ¿La relación? Él. Lo malo o que los dos... No, 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 no. Porque él supuestamente busca de Dios. Ok. Entonces, yo dije, pero, ¿cómo así? Entonces, teníamos conversaciones y la cosa que él me decía y la, la. Y yo como que lo escuchaba. Yo como, ay, como que nice. Como que nunca había visto esa perspectiva. Ok. Entonces, como que, ay, qué chulo, no sé qué. Y me puse, pero independientemente de, obviamente, eso no es lo que yo siento como una, como, como, eso que tú me dijiste. No. Como una experiencia. Ahora mismo, yo, en mi vida, el yo, desde que me levanto, sentir la necesidad de orar, de pedirle a Dios porque este día sea lo que yo espero, ese tipo de cosas, es ahora mismo que lo estoy sintiendo. O sea, nunca lo había experimentado. Y me parece divino. O sea, yo, es como que no me voy a preocupar por nada porque yo sé que Dios, los planes de Dios son perfectos para mí. Y tú no crees, echando hacia atrás, que Dios, o sea, como que no tienes un momento en el que tú digas, wow, ese fue Dios que me sacó de ahí. No tienes ninguna. Sí. ¿Cuándo? ¿De esa relación? De esa relación. Sí. O sea, que Dios, Dios me hizo conocerlo ahí y a la vez me sacó de ahí. Sí, o sea, y qué chulo. Me encanta porque uno como ser humano dice de que, ay, no, porque yo lo quería, porque yo visualicé eso, pero... Y Dios dice que no es linda. Mija, eso no es para ti, tú lo sabes. O sea, en el fondo tú sabes cuando alguien no es para ti. Lo que pasa es que el apego que uno siente es fuerte. ¿Cuál ha sido el momento más desafiante de tu carrera? O sea, o no de tu carrera, sino como de... ¿Cuál carrera? Ellos quedan locos. ¿La comunicación? ¿La comunicación? Ah, que estoy comunicando. No, 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 no. O sea, como de todo esto, de todo este tiempo, o sea, ¿qué ha sido para ti el mayor desafío? ¿Cuál? Ya sea la radio, me dijiste que mudarte era algo que tú buscabas, conocer tanta gente. ¿Qué tú crees? Mis retos más grandes son las relaciones. O sea, el hacer amigos, el hacer contactos, el no sé qué. Como que estoy aprendiendo, como que no sé cómo. Ok. Como un reto realmente, como que yo llegara a un lugar y tener que hacer amigos. Hola, soy sociable. ¿Cómo estás? Pero yo lo estoy trabajando y yo eventualmente lo voy a superar, ¿no? Claro que sí, 100%. No, y que uno de eso se trata. O sea, tú vas como que... Venga, acá, yo creo que es como que... ¿Dónde estoy fallando? Yo siento que de eso es que trata la vida, 100%. Dependiendo la etapa. ¿En qué estoy fallando aquí? Ok, déjame ponerme la regla. Y cuando arregles eso, va a venir otra vaina. Y así, total. Si pudieras tener una cita con alguien, vivo o fallecido. ¿Con quién? José, José. José, te quiero. Ay, no sé con quién, ¿verdad? Con... Alguien. Alguien que te gustaría preguntarle algo. ¿Preguntarle algo? ¿Qué estoy haciendo con mi boca? Está potente decir lo que tú estás haciendo. Bueno, yo me he puesto cuatro labiales. ¿Cuál es la necesidad? Si estaba bonito ese que tú te pusiste. Ay, no. Me voy a poner el otro. ¿Tú sabes que yo quisiera ser amiga de Georgina? ¿Por qué? ¿Di que por su estilo de vida? ¿Conocer cómo ella vive? Sí. Como que... Su paz mental. Ok. Yo quisiera ver cómo ella la obtiene. ¿El dinero? No, mentira. No, o sea, como ella se ve tan tranquila, así como que nada me perturba, nada me molesta. Estoy aquí y ¿qué me importa? Ok. Sí, como que con ella me gustaría tener una cita así para preguntarle un par de cositas. ¿Cómo tú soportas a tu esposo y todas esas cosas? ¿Cómo hago para conseguir uno parecido? Sí, sí. Dame el contacto de Gucci. Consume. Ay, te iba a preguntar eso. ¿Cuál es la marca soñada para trabajar? Una marca que tú digas como que, wow, cuando trabajes con esa marca, tú sabes que yo me estaba martillando porque yo siempre pongo todos los años en mis metas y que trabajar con marcas, qué sé yo qué, trabajar con marcas, y este año yo no puse. Me encanta. Pero yo siento que eso está mal. Porque yo le dije a Dios lo que tú entiendas. No, pero es porque estás abierta. Exacto, que llegue lo que tenga que llegar, pero tú tienes que anotar también, tú tienes que aspirar. Por eso te digo, o sea, una con la que tú te identifiques, que tú digas como que, wow, o sea... No me identifico, no que me identifique porque no tengo nada de ellos, pero en verdad me gustaría trabajar con cualquier marca que sea de... Tiene un nombre, tiene un nombre, pero no me acuerdo. Marcas de... De alto vaina, o sea, como algo así. Luxury brands, como así, ¿cómo se diría? Producción nos está ayudando, pero ok, algo así. Esa gente. Ok. Marcas que... Porque afuera se ve eso por aquí, ¿no? ¿Te gustaría vivir afuera? Oh, claro que sí. ¿Sí? 100%. ¿De que lo estás analizando? Es que allá... Eso va. Sí. ¿Qué? Me gusta. ¿Cuándo? No, no, yo no tengo planes. No es tan próximo. No, no, tú dijiste que te gustaría. No, porque a veces uno dice que sí, me gustaría, el año que viene lo voy a hacer. Ah, no, no. Nunca tanto de eso. Me encantaría, pero no. Pero sí, yo siento que... No sé, no siento nada. Sí siento todo. Todo y nada. Sí, pero sí me gusta. Figura o artista que te inspire. Que me inspire. Del medio dominicano, no, mentira. Ah, dominicano. No, 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 mentira, general. Ay, Dios. Abre, dime tú uno y yo te voy diciendo. Eh... No sé. Ah, no sabe ella. No, no, en mí. O sea, tú dices una que me inspire a mí. Eh... Wow. Yo tengo una. El maquillaje, Sabrina. No, no me lo estoy quitando. Estoy haciendo así. Ah, ok. Todo es simulito. Ajá. Eh... No, yo no tengo ninguna, la verdad. Es verdad. Tú no tienes a alguien como que tú lo veas. Tengo, tengo, o sea, que tengo una que yo sé que sigo, pero no me acuerdo el nombre. Te lo juro. Eh... Bueno, yo siendo influencer, que vea, mi amor. Por ejemplo, yo sé que mucha gente, honestamente, diría de que Nashla, porque Nashla es esto, 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 esto. Tú te bañas con lo medio. Pero... No, 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 no. Al dominicano común, Nashla es un prototipo de... Ah, sí, sí, pero vete internacional. Tú no tienes una influencer así. Por ejemplo, Ninoska. Ah, no. Obviamente, yo sé que tú no sigues fashion así, pero... Qué sé yo, alguien así que tú lo veas. Camila Coelho, gente así, tú no te subes. ¿Cuál es el tipo de contenido que tú consumes? Man, es que yo no consumo contenido. Yo no consumo contenido. Yo tengo que aprender a consumir más contenido. Eh... Pasemos la página. Yo no sé. Tú no tienes a ninguna. Bueno, es que siendo influencer, que yo vea que hacen lo que yo quiero hacer, a mí me gustan. Ok. Por ejemplo... Camila me gusta, Ninoska me gusta. ¿Pero por qué? Porque ellas... Representan. Representan lo que a mí me gusta. Exacto. Fotos super cool. Outfits super cool. Trabajan con marcas durísimas. Viajan a París, a Milán, a qué sé yo quién, a qué sé yo dónde. Y con marcas. Monette. No sé si tú la sigues, que ya sé que... ¿Cuál es? En TikTok. Hay una influencer que hace vlogs, que me la enseñaron en estos días, que yo digo, ¡Qué dura! O sea, ella trabaja con marcas durísimas. Ok, ok, ok. Son gente como que te inspiran y te dicen, ¡Coño! ¡Qué chulo! Ok. ¿Tú consideras que... Es que no quiero que suene feo. Pero, o sea, no que eres superficial, sino que te mueve el estilo de vida caro o tú eres feliz con poco. Honestamente. Yo vendo un mundo superficial. Yo vendo un mundo superficial. Porque yo vendo maquillaje. Yo vendo ropa. Yo vendo... Por eso yo hago siempre un balance en lo que yo comparto. Que hay veces que a gente le molesta que yo comparta cosas de crecimiento personal, pero a mí no me importa esa vaina. Y que tú estás aprendiendo. Claro. O sea, yo comparto de lo que yo estoy aprendiendo y que entiendo que al otro le... Porque si yo dice, ¡Ajá! El otro puede decir, ¡Ajá! O sea, ¡Coño! Es que vivimos en constante despertar. O sea, todos los días hay algo que nos hace como una alerta. Como, ¡Wow! Exacto. Esta ventana no la había visto. No, y que, por ejemplo, si me está pasando esta situación hoy y yo veo este post, ¡Y qué chulo! O sea, déjame compartirlo porque yo no sé quién más está pasando. Y efectivamente, las manas me escriben y me dicen, ¡Mana, estoy pasando por esto! Y usted puso ese post, me va, qué sé yo qué. Y como que, ¡Qué chulo! O sea, a mí me sube eso. No solamente lo superficial, pero en verdad es un mundo superficial. Como tú lo quieras ver. Porque hay gente que no usa maquillaje y que no usa uñas acrílicas y que no usa petaña. Y tú lo conoces, son una mierda de personas. Sí, 100%. Entonces, todo depende de... Pero fuera de las redes, ¿tú eres feliz con poco? Honestamente, ¿qué sería poco? O sea, como que tú me dijeras que, por ejemplo, esto me suena muy radio, pero ajá. Como que tú me dijeras que conoces a una persona, te asfixia de ese pana demasiado. O sea, tú di que... Ya falta daña a Sabrina. Pero, pero, no es un estilo de vida con el que tú andas. Tú sabes, como que no es el mismo círculo, no es el mismo... No te ha pasado. No me ha pasado, en verdad. No sé lo que vaya a pasar. Bueno, si yo estaba hablando con alguien que no era mi... Tu mismo círculo. No era mi forma. O sea, no era mi forma. Es como que 50-50. Tú sabes, como que así... Yo fluí, en verdad. Ok. No me molestó. No me... Pero no es lo mío. No me hace... Genuinamente no me hace feliz. Ok. Como que me gusta sentir que estoy con una persona que me apoya, como que ajá, como que... Como que yo me encargo. No, no, y que estén en la misma página. Sí. Sí, 100%. Porque yo digo muchas cosas, yo me encargo. Entonces, como que... Pero eso es una vaina que uno tiene y que aprendía también. Eso no es... Eso se cambia. Sí, total. Eso es estúpido también. En una relación que tú entiendes que te ha costado más aprender, a amar o a ser amada. Yo no sé. Tú sí sabes. No sé. Ay, no sé, en verdad. Creo que es ser amada. O sea, a dejarte amar. Sí. Pero es que tampoco... Es que yo tampoco sé... Ay, no sé. Ay, no. Tienes que saber. No sé, en verdad. No sé. Esa es repueta. O sea, se te hace difícil... Como que tener comunicación constante. Porque para mí eso es amar. Tú sabes. Como que... Por eso es que... Como que no sé qué responderte. Porque es que amar tiene muchísimos significados. Y tal vez, para mí, estar presente y mandarte mensajes. Eso es amar. Pero tal vez para ti no. Sí, por los lenguajes también. Exacto. Entonces, es como que mierda. Yo tengo que conocer a una gente primero para yo ver cómo quieres ser amada. Pero yo creo que dejarme amar. Ok. Como que aceptar que me amen. Ok. Eso. Y si yo te preguntara cuál sería tu hombre perfecto hoy. O sea, que me lo describas. ¿Cómo sería? Ahora mismo no tengo. No quiero. ¿Qué es lo que no quieres? Hombre. Ok. O sea, como que no tengo eso en mente ahora. Como que no estoy enfocada en eso. Ok. O sea, ¿no tienes un prototipo ahora mismo? No. Porque no quiero a nadie ahora. Entonces, ¿no quieres pintarlo para no proyectar nada? Para no... Ajá. Como que... Para yo decirte, yo tengo que haberlo pensado. Claro. Yo tengo que estar clara ahora. Pero ahora mismo yo no estoy en eso. Yo estoy pensando en mí. Como que en qué voy a trabajar yo primero. Para después pensar en la persona que quiero atraer. Ajá. 100%. Sí. Pero si es rico, mucho mejor. Tú entiendes que... Porque yo lo estaba escuchando el otro día que lo dijiste. Y me llamó mucho la atención. Como que tú empezaste siendo una Carla. Y con el tiempo hay cosas que ya tú no haces. ¿A dónde? En rubia de farmacia. Que tú dijiste como que, o sea, hay mueca, hay vaina, no sé qué. Entonces, ¿tú sientes que la Carla de hoy es la misma en esencia? O sigue siendo la misma en esencia. Pero como que ya muchísimos pensamientos cambiaron. Muchas cosas cambiaron. Ay, es que eso es inevitable. O sea, es inevitable que yo... Porque Carla no es un personaje. O sea, la mana no es un personaje. Pero la mana sí. La mana es un personaje. Yo estaba analizándome eso ahorita. Yo estaba grabando un video y yo dije, pero ven acá. Pero la mana es un show. Eso era lo que yo te iba a preguntar. Loco. Yo decía que no. Que la mana era de que... Mentira. La mana se... Mamá que yo. La mana tiene... Sí, porque en tu día a día tú no eres así. Es pilas de funny. Sí. Y es sarcástica. Es chula. Como que salta con unas cosas que yo no salto con eso. Y la mana lo hace. Entonces, al final, sí es un personaje. Yo le estaba diciendo a Semi en estos días. En estos días se pila. Que... Como que, wow, qué chulo que tú tengas ese personaje. Como que tú siempre te... Pero yo también tengo. Tú te analizaste y tú también tienes tu personaje. Ahora, en calma. Yo me estaba analizando y yo dije, pero mi mana es un personaje también, perra. Yo la voy a sacar. Sí. Ella es otra. No soy yo, güey. ¿Qué? Sí. Ok. Dime qué cosas no aceptarías. De nuevo. O sea, que ya tú entiendes que aprendiste. De una amistad, de una relación y de un trabajo. Tres. De una amistad. Espero no volver a trabajar. De una amistad. Ok. Es que a mí no me han tratado mal las amistades. ¿No? No, yo he tenido amistades buenísimas. Ok. Mis relaciones de amistad, hasta de amor, han sido buenas. Todas. Porque todas me han enseñado algo. O sea, yo siento como... No, yo no me fijo como que... Tú las has visto así, porque te han decidido aprender. Sí, exacto. Tal vez si yo te cuento cualquier cosa, tú dices, ay, pero eso es imposible. O sea, ¿cómo te voy? No, jamás. Pero... Yo no sé si eso es un masoquismo. Sí. Pero a mí me gusta pensar como que todo el que vino a mi vida me vino a enseñar algo. Sé que a mucha gente le va a molestar que yo hable así. Sí. Conozco unos cuantos. Fueron Uber. Fueron Uber que me llevaron. Es que miro lo que me enseñaste. Claro. Yo no siento... Tú, Sabrina, no estás aquí de casualidad. O sea, tú, que tú y yo conectáramos después del programa no es una casualidad. Y la forma. Algo tú me vas a enseñar, algo yo te voy a enseñar, tal vez vamos a ser amigas por toda la vida. Nadie sabe. Sí, es verdad. O sea, como que uno no se puede adelantar al hecho. O sea, yo siento que todo el que viene a mi vida es un reflejo mío. Si tú me enseñas a poner límites, mírale. Ay, yo le hice demasiado por Sabrina. Yo le entregué todo. Me está enseñando a poner límites, aprende a poner límites, estúpida, porque tú no eres una víctima. Tú no eres una fucking víctima. De alguna forma. Yo a veces soy muy dura y tengo que también balancear eso. Porque puedo tal vez ser muy dura, pero es algo exacto que tú te das cuenta. Pero no me gusta hacerme la víctima. Porque todo el mundo me enseña algo. ¿Cuál es tu lenguaje del amor? Terminamos ya. Ay, quedé crazy. Ok, vamos a cerrar con algo chulo. Este año es algo muy nuevo. O sea, es donde yo siento que tú vas como que agarrar todo lo que tú has aprendido. Sube 1500. Y tú llegó Carla, amor. ¿Qué tú esperas de este año? Y vamos a ver si en el 2025 entonces ponemos este corte. Y tú dices, wow, yo esperaba eso, güey. Es que yo no quiero decir todo lo que quiero hacer. Ay, pero yo tengo... En verdad yo quiero hacer cosas nuevas este año. Yo quiero hacer cosas que yo no haya hecho, vainas que me dan miedo, que yo no me atrevía, que tengo miedo a fallar, que no sé cómo hacerlo. Que yo me he puesto excusas desde siempre. O sea, quiero intentarlas este año y ver qué es lo que hice. Me voy de culo, me voy de culo. Ok. ¿Volverías a trabajar en los medios convencionales? No me gusta. Justamente estaba teniendo esa conversación antes de venir para acá. Y me estaban haciendo entender que nunca... Pero... Nunca digas nunca. Pero no me veo ahora mismo. Tal vez sí. Tal vez mañana entro a un programa nuevo. Nadie sabe. Pero... Pero creo que no. Creo que no. Estás abierta a lo que sea que te pase este año. Estoy abierta. Estoy abierta, señor Jesús. Lo que tú entiendas. Ok. Vamos a cerrar con un consejo a Carla de hace años. Sabrena, Dios mío, tu soporto. De hace cinco años. Te odio. Yo leía algo que me gustó mucho de ti. O sea, porque sin darme cuenta, hoy cuando estaba haciendo la pregunta yo dije, pero ven acá, yo sé mucho de Carla. Entonces, que tú... Y eso me gustó mucho porque me identifiqué demasiado contigo. Que tú empezaste como algo de unas pestañas hace tiempo y tú tenías de que 20 mil seguidores. Y ahora muchas veces uno no se atreve y eso me gusta. Sí. Con 20 mil seguidores yo lancé una línea de pestañas. Y yo me lancé y no tuve miedo. Y me fue bien. O sea, las mujeres me apoyaron. Yo hacía mis fotos fabulosas. Y ahora yo tengo casi 400 mil seguidores y lo pienso. Todo lo piensas. Pienso y dije, no, pero ¿y si gusta? ¿y si no gusta? ¿Y tengo que cumplir con esto? ¿Tengo que cumplir con lo otro? Y no, no está. ¿Y qué tú le aconsejarías a una mana, por ejemplo? Yo... ¿Tú dirías a Carla de hace cinco años? Me encantó. Ahora... Ajá, exacto. Termina con el consejo a Carla. Yo le diría fluye. Fluye. Porque todo pasa por algo. Porque si Dios permitió algo en tu vida es porque te toca. Porque tienes que aprender algo. No te martilles tanto porque la vida no es tan seria. O sea... Chilea. Te equivocaste. Pusiste tu huevazo. Bueno, pues continúe. Que te verás que eso tiene... Vamos arriba. Eso tiene un significado más adelante. Y en verdad eso, que no te martille y que fluya. ¿Y a la mana? Manas, síganme en Instagram. No, las manas saben que yo las amo. Que amo que me apoyen. Que siempre estén ahí. Activas conmigo. Que me quieran. Que me acepten con mis defectos. Con mis luces y mis sombras. Thank you, Sabri. Me encantó. A mí también. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Gracias por ver el video.